hola buenas noches o buenas tardes chicos voy a hacer una crema de calabaza vale entonces eso voy a picar todo la zanahoria que es lo que yo le he hecho la calabaza dos patatas y la cebolla entonces venga luego ya pico todo y me pongo a pochar la cebolla vale venga un besito